El presidente López Obrador, mientras tanto, sigue de gira por el sureste. Su segundo día de actividades inició con mal tiempo. Muy buenos días. Vamos a iniciar esta conferencia en este día lluvioso. Si esta investigación ya terminó, ¿y cuál es el resultado? Bueno, no te escuché bien. ¿Por qué no pasas acá? Ven, vamos a entrenar algo. Se lo repito, presidente, primero. Mantenemos la gira a pesar de la lluvia de los aguaceros tan fuertes. Yo espero que se atempere este mal tiempo, como diría Chico Che, mi paisano. Ya parará la lluvia, ya parará. Pronósticos de mal tiempo en la península de Yucatán, en el Golfo de México, pero ya dijo el presidente que no lo va a detener, que el clima no va a detener su gira. Y luego tuvo suerte, dio un banderazo a otro tramo del Tren Maya y dejó de llover un rato por ahí. ¡Gracias! ¡Gracias!